El sitio es un gran honor hoy, esta mañana, estar en compañía de todos ustedes. Este compromiso lo asumo con toda la responsabilidad, lo asumo con todo coraje y sacrificio. Sabemos los grandes problemas que hoy tiene la región, en el ámbito de la salud, de la educación, en la conectividad, en el transporte, en la infraestructura. Sabemos que hay muchos problemas que resolver. Y ese gran desafío hoy está en manos de todos nosotros. Pedirles que nos unamos todos, que trabajemos con tesón, que trabajemos con transparencia, con honestidad, con sacrificio fundamentalmente. Porque ser servidor público importa desde ya un sacrificio. Si no nos trabajamos de manera responsable, planificada, seria, solo así estaríamos garantizando el bienestar de nuestras futuras generaciones. Nuestra organización sindical, trabajadores de la 276 del Gobierno Regional de la Libertad, queremos asegurarle muchos éxitos en su gestión. Y decirle también que todos los trabajadores, todos absolutamente sin distinción, creo que estamos dispuestos a continuar trabajando, a seguir poniendo el hombro día a día en cada una de las acciones que tenemos, que desarrollamos, que están a nuestro cargo para conseguir los objetivos que se ha propuesto esta gestión. Soy privilegiado de tener a mi lado a un gerente general de lujo como Manuel Limpén. También tengo el benetraje de orgullo de ustedes. Sé que no estoy solo, sé que somos un equipo, que tenemos mucha experiencia, que tenemos mucha capacidad, que tenemos mucha voluntad, muchas ganas, mucha vocación.